mire señores, esto dicen que los ciclistas hacemos daño en el campo mire lo que vamos a hacer aquí, vamos a salvar la vida a una cabra otro día avisamos de fuego y avisamos de todo lo que vemos en el campo no hacemos daño necesitas otra mano sí, espérate una herramienta, espera, no tenemos unos alicates y además se ha metido, se está metiendo por la valla espérate vamos a salvar la tonta ahora sí ahora sí la pata, la pata la pata vamos a salvar la tonta vámonos venga, venga con tu madre por ahí hemos salvado la vida si no hubiera muerto atrapada gracias no te voy a contestar de nada eh, lo viento tú, venga, corre anda Garfonsi, ese es lo más eh, Garfonsi